Un colorido pasacalle protagonizaron los alumnos del Instituto Superior de Educación Pedagógico Público San Francisco de Asís, quienes realizaron un recorrido desde su institución, dirigiéndose por las principales calles de la provincia de Chincha para dar a conocer un mensaje de conciencia en el cuidado del medio ambiente. Este grupo estuvo liderado por la hermana directora Ángela Montoya Vargas, directora del Instituto Superior de Educación Pedagógico Público San Francisco de Asís, quien nos habló del llamado de conciencia de toda la población chinchana a cuidar nuestro planeta para tener un mejor lugar donde vivir. ¡Gracias! 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 Justamente por eso nuestra institución superior que siempre busca la formación integral! No podemos estar ajenos ni de espalda al ambiente. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra casa que vivimos. Es la casa común de todos. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser conscientes, responsables. ¡Qué bien que hayan participado también todos los alumnos, como igual que los profesores! Nosotros, cuando nos organizamos, participa en pleno, tanto el personal como el estudiantado. Porque, como vuelvo a recalcar, es una responsabilidad, un compromiso. Con esto estamos cuidando el ambiente y, por ende, y en consecuencia, la calidad de vida de todos los hombres, de todas las personas. Las felicitaciones, Madre, por este apoyo del medio ambiente y la asortación, en todo caso, al público. Mi exaltación es que todos debemos de unirnos. Todas las instituciones, tanto públicas y privadas, debían de estar hoy día aquí congregados en la Plaza Mayor de Chincha para decir basta ya a tanta contaminación, a tanta destrucción del ambiente. Como dije, si cuidamos el ambiente, estamos cuidando nuestro propio ambiente. Hago un llamado a todas las autoridades que no veo aquí. La primera función de las autoridades es velar por la calidad de vida de los ciudadanos, por la buena marcha de la provincia y, sobre todo, por la limpieza. No solamente aquí en la Plaza de Armas. Yo observo en las calles llenos de basura, llenos de desastres, de cosas. Entonces, creo que ya es tiempo de que pongamos orden. Porque cuidar el ambiente, cuidar el orden trae consigo la paz. La paz que tanto anhela el mundo, que tanto anhela la región y la provincia, el Perú. Porque así Dios ha dicho, que cuidemos lo que nos ha regalado como gracia y bendición de Dios. La felicitación de Madre por esto, lo que usted hace por el medio ambiente. Que sea de ese éxito. Paz y bien, Madre. Paz y bien. Y esperamos que siempre nos apoye usted como medio de comunicación, los proveedores sociales. Unirnos todos para una causa noble como es esta. La casa común de todos que tenemos que cuidar. Que todos vivimos. Donde vivimos. Gracias. Y vivir en paz. Paz y bien. Paz y bien.